Música Continuamos amigos de EVTV en su mañana EVTV Cuando nos fuimos al corte en el segmento anterior nos fuimos con la luna ¿La tenemos señor director? Ahí tienen ustedes Hoy tenemos una super luna que llaman algunos Porque están coincidiendo en el cielo cuatro condiciones astronómicas La luna llena, la segunda fase de luna llena en el mismo mes La ubicación de la luna en uno de sus puntos más cercanos a la tierra Y un eclipse total Es decir, yo no sé, los expertos en esa imagen que ustedes estaban viendo Vamos a colocarla señor director Es en directo, en este momento Yo no soy ni meteorólogo, ni astrólogo Pero entendemos que este tipo de fenómeno no se repite con frecuencia en el tiempo No sabemos cuándo vamos a volver a ver un fenómeno de este tipo Y el fenómeno que no quisiéramos ver Es el fenómeno que ha venido destrozando a Venezuela durante los últimos 20 años Ayer el psiquiatra del régimen Voy a hacer un chiste El culto Jorge Rodríguez Habló a la salida de la reunión entre el régimen y la oposición Esto fue lo que dijo Queremos mandar un mensaje al pueblo de Venezuela Queremos decirle que el presidente Maduro Gracias a haber percibido la disposición El deseo que tiene el pueblo de Venezuela La tranquilidad política Que ya logramos con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente La tranquilidad social Y la tranquilidad económica Que será el saldo positivo de la elección presidencial Que tendremos las venezolanas y los venezolanos este año 2018 El presidente Nicolás Maduro se ha convertido en un campeón De la búsqueda de esa tranquilidad Por eso no hemos escatimado ningún tipo de esfuerzo No hemos escatimado ningún tipo de tiempo No hemos escatimado ningún tipo de propuestas novedosas Para llevar a todo el pueblo de Venezuela Y al mundo La noticia, la buena noticia, la buena nueva De que hemos logrado un acuerdo Ese es el representante del gobierno Que dice que Nicolás Maduro se ha convertido en un campeón Si hay que darle el campeonato mundial De la ineficiencia, la ineptitud A lo que nosotros los venezolanos llamamos mala gente Sí, Nicolás Maduro es un campeón de todas esas cosas Y otras tantas Vamos ahora a regresar a la revisión de la prensa Vamos a colocar en pantalla el próximo periódico Que nos quedaba pendiente Si es tan amable, señor director Es el órgano propagandístico del gobierno de Maduro Últimas noticias Estados Unidos busca liquidar el diálogo El Departamento de Estado presiona a la oposición Para que no firme el acuerdo Esto lo dice justamente el psiquiatra Jorge Rodríguez Estoy casi seguro en un 98% de que habrá pacto La palabra pacto está colocada ahí no de gratis, señores Jorge Rodríguez sabe lo que está haciendo cuando utiliza la expresión pacto Los representantes de la oposición no declararon Las conversaciones continúan hoy a partir de las 9 de la mañana Hora de Santo Domingo Y Elías Jagua dice que los docentes recibirán otro aumento salarial en febrero El ministro de Educación Yo no sé cómo este señor llegó al ministro de Educación Informó que el gobierno espera activar 20.000 escuelas este año Con el proyecto Manos a la Siembra Importante hacer aquí rapidito una aclaratoria Este gobierno, este régimen en 20 años No ha construido una sola escuela Montaron un negocio con un amigo de ellos Para unos preescolar que llaman Simoncito Pero todas las escuelas Pertenecen a la mal llamada Cuarta República Los tipos van, las pintan de rojo Le ponen un cartel, le ponen la foto de Hugo Chávez Y dicen hemos inaugurado una nueva escuela Estos tipos no han construido un solo hospital Hicieron negocio con los CDI Que ahora están cerrados y no atienden a nadie Pero no han construido un solo hospital Todos los hospitales que están funcionando en Venezuela O que existen porque no están funcionando Que existen en Venezuela Fueron construidos por la mal llamada Cuarta República Esa es la realidad Seguimos con las últimas noticias Hayan en México otras 343 fosas con cadáveres Esto de verdad es alarmante En Colombia denuncian bombardeos a indígenas ONU remitió a la Corte Internacional de Justicia La disputa entre Venezuela y Guyana La foto principal no es para asustarse Ya lamentablemente no hemos acostumbrado a esta burda imagen Durante la sesión del Consejo de Ministros de este martes Nicolás Maduro firmó el libro blanco del Petro Otra trampa, documento en el que se establecen las condiciones De la creación, funcionamiento y respaldo de la criptomoneda venezolana Cuya preventa se inicia el 20 de febrero Seguimos para la otra noticia que está debajo de la foto de Maduro Hoy hasta las 4 de la tarde se recibirán ofertas de compra y venta de divisas Guiso, dar sensación de mejoría económica Porque es lo que busca tras esta convocatoria irrita a un proceso electoral Vamos ahora a revisar el próximo periódico Si es tan amable Tenemos el diario local, el nuevo Gerald Dice el alcalde Jiménez, alcalde del condado Lo dijo en el discurso del estado del condado No a los trenes, si a las autopistas de peaje Allí está, leemos el sumario para ustedes Si es tan amable Y instando a los líderes del condado a no olvidar A la gran mayoría de los residentes que conducen El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez Empleó el martes Un discurso de alto perfil Para defender la extensión del Dolphin Expressway Mejor conocida como la 836 Hacia el sur en Kendal Mientras se resistió a los pedidos De una rápida expansión del Metro Rail Hoy por cierto En la parte, no sé si lo podemos mostrar por aquí En la parte interna del Gerald La Unión o el Sindicato de Trabajadores de Transporte Pagó una página completa Donde le dicen al alcalde que pise tierra Lo estoy buscando mientras converso con ustedes Porque de verdad que me llamó poderosamente la atención Que un sindicato Pagara Todavía estoy con el asunto del catarro, de la gripe Aquí está Lo voy a colocar para que ustedes lo vean Aquí está Alcalde Jiménez Miren, lo vistieron de astronauta Tenga los pies en la tierra Ahí lo tienen ustedes en pantalla de EBTV Quiere un aumento de salario de 170 mil dólares Voy a quitarlo señor director Aún cuando los usuarios de Miami-Dade Tienen que sufrir la reducción de servicios Las demoras y las roturas de los equipos Y cuando los trabajadores de Miami-Dade Transit No han tenido un contrato laboral En más de tres años Tenga los pies sobre la tierra Señor alcalde Invierta en el transporte público Pero bueno, ahí tienen ustedes Estaba en la primera página del Gerald Ahora les leo Dispuestos a pagar por el muro Ahí está Dos trabajadores hacen arreglos A un prototipo de muro fronterizo Construido en San Diego En la frontera con Tijuana-México En esta imagen que es de octubre del año 2017 Abajo Polémica por anuncio de republicano El video muestra a inmigrante ilegal Disparando a una mujer blanca Es lo que trae el nuevo Gerald En su primera página En la mañana de hoy Pasamos al siguiente periódico Vamos a colocar para ustedes en pantalla Y tenemos ¿Qué periódico María Fernanda? Vamos a colocar Vamos a ver Ahí está nuestra productora Para colocar en pantalla Nuestro próximo periódico Que es el mundo de España Puigdemont en vía muerta Esquerra se planta ante el expresidente Cumple la ley Y se niega a convocar su investidura Por otra parte Tenemos El gobierno estudia ahora La jornada de 35 horas para funcionarios Subimos para leer más informaciones En la primera página Neymar Exige al Barça 30 millones de euros Y el club responde Reclamando 75 Y más abajo Tenemos tus acciones Deberán guiarse Por la dignidad Y por la ejemplaridad El rey entrega En sus 50 cumpleaños El toy son de oro A la princesa Te guiarás Te guiarás siempre Por la constitución Ahora amigos Regresamos a Venezuela Reportan las redes sociales Y algunos sitios en internet Que la noche de ayer Fue conflictiva En el estado de Carabobo Y en el populoso sector De la isabelica Se habrían registrado protestas De inmediato Hacemos contacto Con nuestra corresponsal En el estado de Carabobo Al centro de Venezuela Ruth Lara Castillo Ruth, muy buenos días Cuéntanos Qué ha pasado En las últimas horas En el estado de Carabobo Sí, buen día Carlos Tal y como lo señalabas Hace algunos minutos Pues en la noche Del martes Se fue el escenario De protestas En el sector La isabelica Al sur de Valencia Capital del estado de Carabobo Al centro de Venezuela Luego que funcionarios Del CONAS De la Comisión Nacional Antigro Drogas También Antiexorción y secuestro Así como también Del DGCIN La Dirección General De Inteligencia Militar Y funcionarios De la Policía Nacional Bolivariana Ingresarán a esta Urbanización La información Que manejamos Desde el Foro Penal Venezolano Es que estarían Buscando a Mardinia Jiménez Una Pues una De las habitantes De esta zona Que algunas personas Recordarán Fue agredida Por una funcionaria De la Guardia Nacional En el año 2014 Y que estarían Vinculando Las autoridades Venezolanas Con el caso De Oscar Pérez Ante esta situación Carlos Pues los habitantes De este populoso sector Del Estado Caragó Pues decidieron manifestar En las principales avenidas De esta localidad Para pues rechazar La presencia De los funcionarios Del régimen De Nicolás Maduro Y pues fueron reprimidos O posteriormente Llegaron funcionarios De la Guardia Nacional Pero la represión Fue efectuada Por funcionarios De la policía Del Estado Caragó Carlos A esta hora Pues las autoridades Se mantienen Los funcionarios Tanto de la Digestin Como del CONAF Y de la Policía Nacional Bolivariana Permanecen En este sector Los vecinos Nos han informado Que pues permanecen Desde tempranas horas Dando vueltas Y tratando de buscar A Mardinia Jiménez La información Que manejamos Desde el foro Es que los funcionarios Habrían llegado A la casa de Mardinia Se llevaron detenidos A su hermano Quien fue pues Posteriormente liberado En horas de la madrugada Y ellos pues Están tratando De vincularla Con este caso De Oscar Pérez Amigos No sé si Pongo un aprieto Al equipo de producción Pero vamos a buscar Porque está En muchas Plataformas Digitales El momento En que una Efectivo De la Guardia Nacional Del equipo femenino De la Guardia Nacional Prácticamente A mansalva Golpea A Marvinia Jiménez ¿Cuáles son Los elementos Ruth Que según Las autoridades Del régimen Permitirían Conectar A Marvinia Con el Fallecido Policía Oscar Pérez Bueno Carlos Hasta el momento Y por la información Que manejamos Desde el foro Ellos llegaron Simplemente A la casa De manera Pues arbitraria Buscándola Y vinculándola No han presentado Ningún tipo De evidencias Que pudieran Pues vincular A Marvinia Sin embargo Hasta el momento Pues Marvinia Lo que alegan Las personas En este lugar Es que no Se encuentra En esta zona Y pues Se mantienen Allí los funcionarios En la búsqueda De esta joven Pues que como Ya tú lo decías Y muchos lo recordarán Pues fue agredida De manera Bastante violenta Durante las protestas De 2014 En el sector La Isabel Lo tenemos ahí En pantalla No me importa Señor director Que se quede usted Con esa imagen Queremos volver a ver Como esta mujer Con su casco Golpea a Marvinia Quisiera Que comentaras Con la audiencia Si le has hecho Seguimiento al caso ¿Cuál es el estatus De quienes agredieron A Marvinia Que entiendo Iban a ser procesados Judicialmente ¿Qué información Tenemos en ese sentido? La información Que tenemos Carlos Es que Pues ciertamente La funcionaria Permaneció Detenida Durante algún tiempo Y posteriormente Fue liberada Incluso De la boca De la misma Marvinia Jiménez En meses anteriores Pues uno De los señalamientos Que hacía Era que eso Quedó impune No hubo Ningún tipo De sanción Para la funcionaria Hay quienes Señalaban Pues que todavía Estaría ejerciendo Funciones Dentro de la policía Nacional Bolivariana Sin embargo Pues ya sabes Cómo es El tema Con las autoridades Aquí en el país Donde hay Un hermetismo ¿No? Si Bien Te agradezco mucho Ruth Seguiremos pendientes De lo que ocurre En el estado Carabobo Gracias por este Detallado y completo Reporte Gracias a ti Carlos Feliz día Amigos Nuestra corresponsal En el centro Del país En Carabobo En Valencia Estado Carabobo Ruth Lara Castillo Y ustedes Lo acaban de escuchar Un grupo De las fuerzas De inteligencia Del régimen Van a la zona Donde vive Marvinia A buscarla ¿Quién es Marvinia? Esa joven Que estábamos viendo Ahorita en pantalla Toda maltratada Que una funcionaria De la Guardia Nacional La tiró al piso Ahí ven ustedes Miren Esta es la forma Como ella agredía A Marvinia Que lo que estaba haciendo Era protestando En las ya conocidas Protestas del año 2014 Ella fue Atendida La Marvinia Y la funcionaria Detenida Preventivamente Pues Fue liberada No hay ningún proceso Contra ella Y ahora van En venganza Contra Marvinia Tratarla De vincular Con las acciones Que encabezaba Oscar Pérez Que fue asesinado Por el régimen Como ustedes saben En la masacre Del Junquito El pasado 15 de enero Creo que tenemos que hacer La pausa de esta hora Enseguida estamos de vuelta Con ustedes No se vayan Esta es la mañana Más informativa De la televisión La mañana De FTV Subtitulado